¿Y tú? Eres un cachorro humano que quiere vivir en la selva. ¿Quién te dijo eso? Niño, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. ¿Quieres vivir aquí? Necesitas un pueblo que te proteja. Solo yo te protegeré y lo haré por un precio. Yo no tengo nada que te sirva. Yo sí lo creo. ¿Qué? Echa un ojo. Mira bien. Tengo todo por aquí. Tengo comida en abundancia, grandes tesoros, un vasto y fiel ejército. Pero hay una cosa que no tengo y es lo que tú vas a entregarme. Quiero la flor roja. No tengo la flor roja. Eres un hombre, ¿no es cierto? Es lo que te convierte en hombre. Eres quien convoca a esa flor y la controla. Todos me han dicho que no me acerca la flor roja. ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque con ella estarás en la cima de la cadena alimenticia. No existe nada aquí que sea rival... No existe nada aquí que sea rival... De la flor roja. Por favor, quiero regresar. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú, tal como tú. Por tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Podrás pensar que es ridículo de mí, un gigante pitecos. Mi sueño al fin, unirte a mí y hacer aprender de ti. Pero juntos lo que hagamos nos dará poder de hermanos. Yo mil deseos, tú el rojo fuego, pero junto a mí estás tú. Pues tú, quiero ser como tú. La flama a encender para ser como tú. Sería magnífico ser así. Gran gigante pitecos al fin. Podré aprender lo que haces tú. Solo una cosa nos ayudará a alcanzar nuestro potencial. Obsequiame la gran flor roja y gobernaremos esta selva. Te protegeré y ya no te faltará nada otra vez. No puedo hacerlo. No puedes o no quieres. No la tengo, sí. ¡Consíguela! Disculpe. ¿Alguien vive aquí? Perdón, ¿por casualidad es el templo de los monos? No puedo creerlo. ¿Es el rey Louis? ¡Ay, qué emocionante! Las leyendas no le hacen justicia, señor. Ustedes, en serio, enorme. Pero le siento bien. ¡Ay, mire esa divina piel ahí sentada en ese trono antiguo! Es majestuoso. Callen a ese torpe. ¡Ay, tranquilo! ¡A описo! ¡Ay, meticulo! ¡Gracias!